¡Sí, jefe! Ajá, aquí el grupo especial antibombas. Informando que hemos localizado el artefacto y vamos a proceder a neutralizarlo. No, no es necesario que nos mande a un neutro para neutralizar la bomba. Nosotros nos vamos a encargar de este asunto. Cambio y fuera. De veras que el jefe nomás tiene el puesto porque su hermana está casada con el señor secretario. Señorita, ¿cómo llegó aquí la bomba? Mi novia decidió mandarme a volar y me mandó esto. Pues sí quería mandarla a volar, pero con todo y el edificio. Es que fue hasta que leí la nota que me enteré que es una bomba. Y yo pensé que era así como un arreglito floral japonés. Pero cómo va a ser, ¿cómo va a ser una arregla floral japonés? Es que ahora con toda esa radiación nuclear que hay en Japón, pues a lo mejor así es como se ven las rosas. Sí, güey. ¡No, güey! ¡Se dejan las extensiones, entiéndalo! Estas bombas son muy sensibles, de todo lloran. Además a la menor vibración pueden estallar. Kowalski, ¿tres puestos en chalisco antibombas? ¿Casco antibombas? Sí. ¿Guantes antibombas? Sí. ¿Ropa interior antibombas? Sí. ¿Calcetines antibombas? Sí. Hasta me puse mi condón antibombas. Por si me toca una gordota. Bien. Tú neutraliza la bomba, yo te pulmo. Espera. ¡Cuánto daño, no puede ser! Oye, ¿pero por qué me dices yo te cubro? ¿Sientes activar la bomba, no? ¿Contra rateros disparando? Está bien, está bien. Quería decir que yo te cubro en tu velorio, por si esto explota. Ponte nervioso también. Está bien. ¡No se preocupen, ya llegamos! No pasa nada, no pasa nada. Mire, ahorita arreglamos el problema. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ustedes qué? ¿Quiénes son y qué hacen aquí? Somos los plomeros, hijo. Su jefe nos llamó para que arregláramos solo lo de una bomba. Así es. Además, nos dio este jabón neutro, que es que para que se los dieran por si lo necesitaban, iban a neutralizar no sé qué. O sea, ahí está el jabón neutro, ya. Qué susto, le iba a decir que no me cabe. Bueno, a ver. ¡Shalán! Pásame la bomba. ¿Cuál es la bomba que hay aquí arreglante? ¡Pásame la bomba! A ver, díganse en cuenta. ¡Cuidado con la bomba! ¡Oh, usted no diga bondi hasta que brinche! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Le digo que ya llegamos! Mire, ahorita le arreglamos la bomba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros hemos reparado bombitas hasta como la de Andrés García. Si montas un caballo, el maestro arregla cualquier tipo de bomba. ¡Me cae, me cae! ¡Para que esto es una bomba de las que explota! ¡Oh, no se preocupe, no pasa nada, no pasa nada! ¡Ya estamos a Cámbaro, Michoacán! A ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver de qué lado más que le van! ¡Muy bien! ¿Tran las herramientas, chalá? ¡Se echa para tu pan, poñero! ¡Venga! ¡Venga! ¡No se preocupe, tranquilos, tranquilos! Oye, Morena, ya que andas por allá, se patrán. Bien. Oigan, oigan. Pero que conste que la mesa ya estaba ciencias que llegáramos. Sí. A ver, déjame la bomba extra. ¡Ay, no! Te amo porque tiene un mecanismo muy sensible. Y puede explotar a la menor vibración. ¡Cállate! ¡Usted no se apure! ¿Verdad? En el mañar es más chinguelo, más cafierros. Y hasta el más calvo se hace tres, añero. A ver, déjame. ¡No! ¿Qué? ¡No se preocupe! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Así le hago yo a todas las cosas. ¡Para purgarlas! Porque luego no le sube el agua por la pichancha. No la mueva porque es una bomba de tiempo. Y solo falta un minuto para que explote. ¡Ah, chale! ¡No se preocupe! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Acuérdese que yo soy experto en bombas! ¡A ver, chalán! ¡Pásame un chorto del 5 y las pinzas! ¿Chorto del 5? Ahí está. No, ¿sabes qué? Mejor pásame las pinzas de depilar. Es un trabajo fino con el que me quito los pelos de la llave. ¡Ya, señor! ¡Venga! ¡De las orejas! ¡No seas malpensado! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No se enoje! ¡No se enoje, mi mañe! ¡No se enoje! ¡Ok, bueno, ahí loco! ¡Ay, no! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Es la alarma! ¡La bomba ya va a explotar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Chale! ¡Miren! ¡Fíjese! ¡Ay! ¿Qué odio lequé? ¡Nos salvaron! ¡Nos salvaron! ¡La bomba ya! ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Es que aquí mi mañe descompone todo lo que toca. ¡Pregúntenle a su vieja! Es un don que tengo desde chiquito. ¡Deme razón, mi mañe! Nosotros nos vamos, ¿eh? Nosotros nos vamos. ¡Ahí le va! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Sálvese quien pueda! ¡No! ¡No! Dale, chalán Ya se nos fueron Y no nos pagaron nuestros respectivos servicios profesionales Ay, espérate, ya terminó de explotar Ya terminó de explotar ¿Sabes qué, chalán? Mi mai, esto ya se puso medio feo Mejor no cobramos nada y nos vamos a otro lado ¿Pos a dónde, mi mai? Posades madrugados Gracias, Violeta Gracias, Carlos Eduardo Gracias, Fabián Gracias, 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 Miguel Estos fueron los tres sketches en vivo con nuestros invitados Nosotros vamos a un corte y regresamos No toque el control remoto Vámonos, Dani Esto se va a poner candente Porque al regresar tendremos una interesante... Gracias, Fabián Gracias por ver el video.